Hola Sar Divino, bienvenidos a Canal Tarot Medium, vamos a comenzar sin preámbulo, así que va campana Muy bien, excelente, vamos a pedir orientación, mensaje, comunicación del más allá hacia el más acá de tus mentores, de tus ancestros, de tus guías Sí mi querido Sar Divino, bienvenidos a los nuevos, gracias por los, gracias, gracias, gracias Tengo que decir esto porque me olvido, quiero agradecer a los miembros del canal, a los que me están apoyando desde el anonimato, realmente es un acto de una persona elevada, una persona que sabe que agradecer cuando uno agradece, todo regresa multiplicado por 7, muchísimas gracias Para los nuevos les cuento, yo estoy acá barajando, discúlpenme, para los nuevos les cuento que la campana lo que hace es neutralizar las energías y conectar fundamentalmente contigo y nada, más que nada activar el portal, activar el portal Déjenme colocar porque es el primer video del día y es como que yo me tengo que sentar Llega un punto donde me tengo que sentar como Budas y así como este Budas como los que tengo acá arriba que ahora no los tengo, siempre estoy sentada así cuando trabajo Muy bien, energía para ti Sar Divino, el 6 de bastos, muy bonita energía Madre mía Mira, un 6 de bastos habla de la transigencia Pero el 6 de bastos, a mí, a mí, a mí lo que me habla esta energía es de una cuestión de trabajar para alcanzar algo y como le continúa esta carta de los sueños, quiero que te fijes Hay una persona que está añorando una relación amorosa de antaño, de el pasado Una relación del pasado muy exitosa Con la emperatriz dominando aquí Una persona que... Bueno, muy bien, vamos a hablar de amor en esta lectura Hoy vamos a hablar de amor, a veces hablamos de espiritualidad, a veces hablamos de economía Depende de cómo venga el mensaje Exactamente, la madurez Ya es hora de recoger los frutos, sí Y más allá de la ilusión, lo que es la gran transformación Es una lectura muy bonita, es una lectura fácil Fácil de entenderla, sí Aquí hay un pasado que se añora aún Que fue un pasado exitoso, sí Que pasaron, esta es una lectura de tu energía general de vida, sí Hubo un pasado en algún área de tu vida que fue muy exitoso Puede haber sido un amor del pasado Que fue bonito, fue muy bonito En el presente ese amor aún continúa Porque no está, no me dice la emperatriz Es una persona que no me dice que hay corte acá Si es un amor, por lo menos por el momento no veo corte Veo que hay una evolución de ese amor Una evolución, puede ser un matrimonio, hijos, embarazo con la emperatriz Algo que evoluciona Y que luego es como que madura Es como que es el momento del... ¿Se acuerdan de cuando hablamos del tiempo divino? Bueno, es como que comienza pronto pronto El tiempo divino O el tiempo de los reencuentros O el tiempo de recoger los frutos de tanto trabajo De tanto esfuerzo con este éxito De tanta lucha para lograr este éxito Ya sea en pareja Ya sea en tu economía Ya sea en cualquier área de tu vida Aquí llega un momento propicio Energéticamente hablando Para ti Para comenzar ya a visualizar esos frutos Hay un reencuentro de una pareja Si se trata de amor Ahora voy a preguntar amor específicamente Pero si hablamos de amor Hay un reencuentro de una pareja del pasado Un reencuentro con una propuesta quizá mucho más especial Una propuesta más especial O como te voy a decir Una propuesta que antes fue buena Pero que ahora va a ser mucho mejor No sé si están separados O si estuvieron separados Puede ser Pero un amor que desde tu corazón Mi querido ser divino Es un amor muy puro Muy bonito Tú estás amando mucho Amando mucho Si la emperatriz ama incondicionalmente Vamos directamente a preguntar sobre ese amor Finanzas y trabajos Ya sé Desde que empecé la lectura Empecé pensando en las finanzas y trabajo Su vida amorosa pasa en este momento Por problemas financieros Puede ser Para algunos de ustedes Puede ser que este éxito Tenga que ver con el trabajo y las finanzas Como ya les había dicho Es algo que ustedes están Están empezando a recoger los frutos De tanto trabajo Si yo eso ya se los había dicho Acá hay una cuestión de laboral Finanzas Buenas finanzas Buen trabajo Buen momento para eso Yo voy a preguntar luego con el tarot Voy a preguntar directamente sobre el trabajo Porque cuando me sale esa carta Siempre lo hago No me está saltando tu energía Muy bien Ahora sí Energía para mi ser divino Para el amor Por favor Para el amor Un nuevo amor Un nuevo amor Y aislamiento Es hora de desconectar del mundo Son cartas contradictorios Finanzas y trabajo Un momento de aislarte Y de pensar Y de reflexionar Y luego es como que Yo te hablé de un reencuentro Te hablé como que algo renovado Si te hablé como algo que Comienzas a recoger Los frutos de tanto esfuerzo Puede ser para algunos Un nuevo amor Y este del pasado Queda para el pasado Como corresponde Con adquirir la experiencia Que ese amor te ha dado Todo amor Siempre te va a traer Enseñanzas muy bonitas Siempre En la medida en que tú Aprendas a recibir Esas enseñanzas Es cuando empiezas A recoger los frutos Entonces Si a ustedes Este amor del pasado No les interesa Bueno, ustedes cortan Con la emperatriz Cortan con la emperatriz Si a ustedes les interesa Alguien del pasado Es un amor que regresa Que hay un reencuentro Si no Pero es un amor que regresa Pero es como un nuevo amor Puede ser que Es como un nuevo amor Es un amor más maduro Muy bien Ahora les voy a mostrar Este tarot Que llegó a mis manos De regalo De cumpleaños del Murci El Murci cumplió Dos años Hace unos días Miren lo que es Miren lo que es La maravillosa Que está lleno De gatitos negros Casualmente ¿No? Que casualidad Que el día del cumpleaños Del Murci Digamos que Llegó este tarot A la mesa de trabajo No hay casualidades Señores y señoras Mis queridos seres divinos Muy bien Vamos a preguntar Sobre este 6 de copas Y sobre ese éxito Clarifícame Ese 6 de copas Por favor Un emperador Aquí hay un emperador Una persona fuerte Aria es presente Mucha energía Bastante Bastante Mandón Iba a decir No sé si Mandón En este caso Sí sé Que es una persona Con muchísima personalidad Y una reina de espadas Aquí está la pareja Impresionante Miren estas cartas Disfruten estas cartas Son una belleza Esta En este caso La reina de espada Tiene un gatito blanco Pero todas las otras cartas Tienen gatitos negros El emperador Tiene un parrito Sí Pero miren la belleza Que son estas cartas Aquí hay una pareja exitosa Una pareja Poderosa Una pareja Que hubo mucho amor Voy a preguntar Qué pasó con esta pareja Porque esto está En el pasado ¿Qué sucede con esa pareja? Vamos a recoger Porque como el tarot Es nuevo Se darán cuenta Que está Todavía no está moldado O sea Yo le digo que no está Amoldado No se dice Este Yo le digo de otra manera Mi hija se ríe mucho Clarifícame La emperatriz ¿Qué sucede con esta pareja? Por favor Clarifícame A la defensiva Aquí apareció Murci Es como que de repente Yo no sé si Y es como que de repente Tú Sardivino Buscaste O intentaste Llegar a otro nivel De la relación amorosa De la relación romántica Creo que eres tú La que se puso Un poquito a la defensiva ¿Sí? Es como que no estás muy seguro O segura De que esa relación funcione Hacía mucho tiempo Que no hablaba De amor Directamente Pero acá Esta lectura Empezó Hablando de amor Así que Vamos allá La madurez ¿Qué va a pasar Con este amor? Me salen muchas cartas Porque como les dije Es un oráculo nuevo Es un tarot nuevo Entonces Todavía Ahí está Ahí saltó El sol Fíjense La hermosura ¿Se acuerdan que les dije Que era un amor Que va a pasar A otro nivel? Que posiblemente Ustedes están reflexionando Y pensando Si aceptan O no aceptan Puede ser un nuevo amor Como les dije Puede ser no Pero La emperatriz Habla de Embarazos ¿Sí? De creatividad De crear cosas nuevas De cero Y esta carta El sol Hay una mujer embarazada Que está celebrando Hay los girasoles Muchos gatitos negros Muchos Los gatitos negros Te traen felicidad El sol Habla de que Esa relación Va a ser muy próspera Muy bonita Va a dar frutos Va a dar alimentos Va a ser bonita 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 Esa relación Te felicito Ser divino Porque para que sea El sol Realmente El ocho de palos ¿Por qué es que tú Querida ser divino Aquí tenemos muchos Murci ¿Por qué es que tú Es como que Quieres dar el movimiento Y vas a dar un movimiento Vas a hacer un movimiento Vas a Aquí hay un reencuentro Hay diálogos Hay acción ¿Sí? Hay acción Hay movimiento No es que está paralizado Que hay otras energías Que está como Que no es el momento No Ahora sí es el momento Y vas a caminar Hacia adelante No vas a tener miedo Aquí no te veo con miedo Si te veo un poco A la defensiva Y te veo un poco Desconfiada Desconfiado O desconfiada Yo no diría Que lo tuvieras No veo ninguna carta Que te implique Que tengas que estar Desconfiada De ese amor No No lo veo Clarifícame por favor El sol El sol Y el reencuentro Las cartas Las comunicaciones Los whatsapp Y una persona fiel Yo te acabo de decir Que no veo Que sea una energía mala Sino que es Una persona fiel Es un parrito ¿Sí? Hay comunicación Hay reencuentro Hay un nuevo amor Bonito De esos amores De esos amores Muy De esos amores Inolvidables Esa era la palabra No me salía De esos amores Inolvidables De esos amores Que te marcan la vida Aquí estamos hablando De ese tipo de amor De un amor Que vale la pena Ser vivido Clarifícame el emperador Y la reina de espadas Por favor Una zorra Y La suerte Es como que Puede ser Que en el pasado Y sí Puede ser que en el pasado La cuestión No funcionó Por alguna Tercera en discordia Si acá me aparece La tercera en discordia Un caballero Que aparece En el pasado Si en el pasado Hay un caballero Que aparece Y digamos que Un caballero O una dama ¿Sí? Pero que Que viene a complicar Aquí está la víbora Madre santa querida Con razón Estabas a la defensiva Ser divino Con razón Acá hay mucha energía negativa Mucha envidia Mucha negatividad Mucha envidia ¿Sí? Mucha envidia Por ese gran brillo Que tú Estás teniendo Si no Si no Si no te trata De amor Acá se trata De las finanzas ¿Sí? Lo mismo Con el tema De las finanzas Vas a brillar En cuanto a las finanzas Tienes personas Fieles A tu alrededor Porque Estás Estás en una nueva etapa De las finanzas Del trabajo En el pasado Has tenido mucho éxito En el trabajo Has conocido O has Aparecido Personas Dentro de las finanzas Dentro del trabajo Que no han sido Muy correctas contigo Te han traicionado Te han Sí, acá hay una gran estafa Yo ahora quedé curiosa Con esa Con esa víbora A ver qué oráculo Puedo tomar Para preguntar Vamos a tomar Este aquí Ustedes saben Que mi canal No tiene nada De rutinario Sí, hay días Que voy a hablar De cualquier cosa Depende del oráculo Que tome Nunca Siempre los voy a agarrar Con alguna sorpresa Clarifícame Por favor Esa víbora Opa Dije víbora Y me saltó Todo Bueno Ok Clarifícame La víbora Para mi ser divino Que es esa víbora Que vino a complicar Ahí Vuelvo a repetir Acá hay una persona Fiel Hay una persona Fiel Y alrededor De ti En tu entorno En tu casa En tu familia En algo así Hay una víbora Que te está complicando La vida Sorpresas Te trajo Sorpresas Esta víbora O te va a traer Una sorpresa Ojo Tengan cuidado Porque no me gustan Las sorpresas De víboras No No me gustan Vuelve a salir Esta carta Así que la voy a agarrar En el pasado Un amor perdido Vamos a poner Estas cartas Así nada más En el pasado Un amor perdido Un amigo fiel Y un aliado Nuevamente El perrito En las puertas De tu casa Nuevamente Repite la casa O sea Que es en tu entorno Y hubo una traición Y hubo una traición Aquí dice Traición Que ya les había dicho Con esta víbora Y esa cuestión Ahora voy a ver Porque ya está bueno De saber que hay traición Hay cuestiones raras Pero yo me quedo Con las comunicaciones Con el reencuentro Con las restauraciones Con los nuevos amores Con las finanzas restauradas Con ese pasado sanado Con el brillo del sol Sé que te vas a poner Un poco a la defensiva Sí Está bien Sé prudente Yo prefiero Que seas muy prudente En cualquier área De tu vida Es preferible Ser prudente Y no impulsiva Tú no vas a actuar Por impulso Sí Vas a actuar Pensando Cada pasito que das Voy a pedir un consejo De los ángeles Para ti Un consejo De los ángeles Y después voy a pedir Un consejo De los yosen Porque Bueno Porque me nace Sí Un consejo De los ángeles Por favor Para mi ser divino Voy a agarrar El de arriba Vamos a ver Que te dicen Despreocupación Mira justamente Dice Yo soy el ángel Elegido por ti Para despertar tu corazón Vive con pasión Y comprometete Profundamente Con lo que amas Hoy el cielo Te regala Lo que te hace falta Despreocupación Y alegría Despreocupación Y alegría Un nuevo amor Despreocúpate No quedes tanto A la defensiva Disfruta De cada cosa Que te sucede Inclusive De los recuerdos Bonitos De ese amor Del pasado Esta víbora Y esta traición Son situaciones De aprendizaje No la rechacen No la reniegues Simplemente Vívela Con Inteligencia Y aquí Tengo muchas personas Fieles Así como hay víboras Mira lo que te voy a mostrar Así como hay Alrededor de tu entorno En tu casa En tu casa Tu entorno Tu trabajo Hay víboras Y zorras Es verdad No te voy a mentir Pero también tienes El juicio La transformación Y muchas personas Fieles Así que A veces Las personas Envidiosas Que pueden estar En tu familia O en tus amistades O en tu trabajo Son necesarias Si son necesarias Y me vas a decir Pero para qué Magdalena No son necesarias Si a veces Son necesarias Porque sin esa motivación Tú no actuarías De forma Que haces O sea Porque es como Que te obliga A tomar decisiones Te obliga A empoderarte Te obliga A crecer Y te obliga A entender Muchas cosas De la vida Entonces Agradece Como yo siempre digo Agradece A la víbora A la zorra Al pasado A la bendición Que siempre De esa manera Siempre Siempre El presente Viene en vibración Bonita Siempre Siempre Adquiere lo bonito El aprendizaje Suelta lo que no sirve Pero agradece En la medida Que tú aprendes A agradecer Sea lo que sea Las cuestiones Se te van a resultar Mucho, mucho más Fáciles En tu vida Ahora sí Namasté Por favor, no sirve No sirve No sirve No sirve